Siempre incorporando colectividades nuevas, celebrando este Día del Inmigrante. Les vamos a decir que Paraguay ya está presente, que Colombia también, Ucrania que vuelve a unión de colectividades. Este año vamos a estar haciendo un saludo muy especial a las familias sirias que han llegado a Tandil y que pretendemos que a futuro ellos se empiecen a integrar también. Que también han llegado, Sonia, tienen información, se sabe. Sí, 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 yo estoy en contacto con la gente que los guía, Cantandil, los contiene. Y bueno, sí, ellos van a estar presentes este año, pero bueno, a futuro quizás se puedan incorporar. Y bueno, la idea es la unión en el respeto, en la diversidad, porque aquí tenemos diversidad de cultos, de ideas políticas, de colores étnicas de todo tipo y bueno, ha sido el motor, ¿no? Esa diversidad respetada y retroalimentada un poco en las culturas de cada uno de nosotros. Eso es lo lindo también, la riqueza justamente que da la diversidad. Exacto, y en el pluralismo de ideas, ¿no? Y bueno, celebrar el Día del Inmigrante con tanta gente, con tantas banderas, creo que para Tandil es muy lindo, es algo que hace al colorido, a la cultura de la ciudad. Y bueno, para fiesta de colectividades ya vamos a estar concretando algo que nos ha dicho el intendente, que es... Todavía no se puede adelantar. Sí, lo dijo él, lo dijo él, que está pensando seriamente en cedernos un lugar para que tengamos una sede, un lugar para colectividades y para nuestros eventos. Lo estamos trabajando junto con el municipio. Ha sido una idea muy bienvenida dentro de colectividades. Y bueno, quizás el día de la fiesta podamos decirlo así un poco más pulida la idea. Seguro. Ahora, Sonia, que... A ver, si bien Tandil los recibe, seguramente todos se sienten tandilenses. Entonces uno, en el fondo, un poquito de esa raíz conserva. Sí, seguramente, seguramente. Se vuelve a las raíces, se vuelve a la cultura o por ahí seguimos celebrándola, por decir de alguna manera, a través de las comidas, de la información, del contacto con los que quedaron en la tierra de los abuelos o de los padres. Y bueno, me resta por invitarlos el 22 y 23 a la fiesta que va a culminar este mes del inmigrante en el Centro Cultural, como siempre, y bueno, con lindas novedades.